Hola, yo soy Trash y bienvenidos a otro video de Rowaldi. Y si, hace poco Digimon Universe termino, pero eso no significa que no tenga mas videos para hacer al respecto, porque bueno, como seguidor de esa generacion semana a semana, noticia a noticia y todo eso, recopile una gran, gran, pero gran cantidad de curiosidades. Y bueno, pensé que ya que la serie termino, es momento de agarrar y hacer un video al respecto con todos estos hermosos datos. Tengo que decirles que este es el segundo video que hago al respecto, porque ya hice un video de curiosidades, que es este que está acá, que muy poca gente vio, porque el dolor, la traición, hermano. Ah, por cierto, si van a ver ese video antes de ver este, la curiosidad respecto al año 2045 está mal, así que no tomen esa curiosidad en cuenta. Y bueno, dicho todo esto, comencemos. El pecho de Raydramon es igual al de Jessmon, esto es más visible en su figura, en su muñequito, que bueno, en el anime en general. Según la explicación que se nos da con respecto al Océano Ned, podríamos decir que es el equiparable al Digital World en Digimon Universe. En una entrevista, el cantante del primer opening de Digimon Universe dijo que le propusieron, bueno, cantar el opening del anime cuando ya había escrito la canción, así que la tuvo que readaptar poniendo cosas referentes a los vínculos entre Gachimon y Haru y cosas referentes a la inteligencia artificial. Así que sí, la parte esa de ser un protagonista y tal, son referencias al personaje. En el capítulo 13, en la PC de Astra, se puede observar el sprite de Botamon. Según lo dicho, en el capítulo 19, cuando los Apple Drivers entran a los Anonet, se convierten en datos. Asimismo, en el mismo capítulo nos dicen que cuando un humano es expuesto al virus, bueno, básicamente agarra y se muere, a diferencia de los Admon, que simplemente son infectados. Koachmon es el primer Admon de nivel super en tener animación convencional y no CGI, esto se ve en el capítulo 21. El juego, manga y anime de Digimon Universe transcurren en el mismo universo, solamente que en líneas temporales diferentes. La frase no Musimon, no Life es una referencia al eslogan de Towa Records. Un Apple Drive te permite entrar al campo AR pese a no estar activado, esto se puede ver en el capítulo 22 cuando, bueno, Ray entra al campo AR con un Apple Drive que no está activado, de una manera muy sad, por cierto. Los Admon pueden tener versiones infinitas de sí mismos gracias a las diferentes versiones de dicha aplicación, esto se ve en el capítulo 30. Asimismo, si una aplicación deja de usarse mucho o, bueno, no tener mucha popularidad, sus fabricantes pueden hacer que, bueno, la misma deje de existir. Si esto pasa, el Admon en cuestión también deja de existir. Los Admon son capaces de evolucionar por su propia cuenta sin tener que realizar una App Katai, esto se ve en el capítulo 31 con Offmon. Algunos dirían que es un hueco argumental, descuiden, yo también lo digo, así que tranquilos. Dante Mon en el capítulo 33 menciona que es cansado mantener la puerta abierta, pero es una piedra. Adicionalmente a esta curiosidad jamás supimos qué pasó con él. El símbolo del Castillo del Carisma es muy similar al símbolo del personaje amigo del manga Twenty Century Boys. El manga de Digimon Universe ha sido el manga mensual más corto, con una duración de 12 capítulos. Esto es así debido a que se sacaron dos mangas, este y el de la escuela Admon, y que el manga solamente tenía un planeamiento de un año para, bueno, estar a la par con el anime. El ataque Bankish Cloud de Hackmon funciona diferente en el mundo real que en el campo AR, esto se ve en el capítulo 42. En el mismo capítulo nos dicen que, aunque un humano se convierta en un Admon, su ADN no cambia. Hackmon es debido a sus habilidades el Admon de nivel estándar más poderoso que hay. Es más, en un capítulo agarra y derrota a un Admon super con mucha facilidad. Draumon guarda cierta similitud tanto en diseño como en habilidades con los personajes de Splatoon. Digo, ambos tienen pintura y tienen como que esa especie de antifaz en los ojos. Y no sé, su diseño me encanta, se ve súper cute y es épico. Pese a que las dos versiones de Hackmon se escriben de igual manera en Kanshis, en su romanización uno es Hookmon y el otro es Hackmon. Sí, no me pregunten porque es bastante estúpido. El Agumon que aparece en el capítulo 45 de la serie, técnicamente hablando sería un Admon, puesto que viene de una aplicación y es el representante de la misma. Aunque bueno, es un Admon como que trucho porque no tiene los cables y tampoco es una nueva versión en sí. Y bueno, la decepción hermano, el dolor, la traición. El juego Digimon Universe en el que está Hookmon guarda cierta similitud en diseño con el fondo que está detrás de él con la isla File visto en Digimon Adventure. Independientemente del grado de evolución de Hackmon, sus habilidades de hackeo siguen funcionando en sus siguientes evoluciones, incluso con un Admon de nivel God. Esto se ve en el capítulo 48. Deuzmuela es un ataque con un poder destructivo tan grande que literalmente abre una puerta entre dos dimensiones, teniendo en cuenta que el campo AR es lo que está entre el mundo real y bueno, el Océano Net que vendría siendo el Digital World. Basándonos en el hecho de transformar la materia, técnicamente en el capítulo 49 cuando los humanos son convertidos en datos para posteriormente ser convertidos en aplicaciones, estarían muriendo. Sí, eso es bastante turbio. Pese a que Leviathan llama a los Apple Drivers niños elegidos, este concepto no aplica a los mismos, puesto que bueno, tuvieron elección en todo momento de, bueno, si querer hacer las cosas que hacían o no. Tanto Leviathan como algunos Admon en concreto lucen diferente a nivel estético en el manga. Digo, Leviathan es una maldita waifu, mientras que en el anime es esta cosa de acá. ¿Por qué? ¿Por qué no podía ser una waifu? ¿Por qué? Leviathan técnicamente hablando no era un enemigo malo. Podemos asumir esto si tenemos en cuenta el diálogo final que tiene con Harun en el último capítulo. Simplemente era una guía que quería lo mejor para la humanidad, o creía que lo que hacía era lo mejor. Ya sabes, eso del fin justifica los medios y no entender el daño colateral y lo que conlleva y toda esa mierda. Basándonos en los perfiles tanto de los Admon de nivel GOT como de los de nivel Ultimate, podemos asumir que los Admon en el anime están nerfeados, puesto que no hacen lo que dicen sus perfiles, o al menos no hacen todo en su totalidad. Por ejemplo, Gaiamon puede agarrar y según su perfil crear materia. Y obviamente no vemos que haga eso en el anime. De hecho, Rebootmon perfectamente podría haber derrotado a Leviathan solo porque puede agarrar y retroceder cuando él quiera. Y su perfil dice lo siguiente, es en esencia un ser inmortal. Sí, eso suena bastante broken para mí. Ahora sigamos con la última curiosidad y lo más interesante es que es referente al año 2045. Esa frase que aparece en casi todos los capítulos y de hecho al final de la serie, es una referencia a la singularidad tecnológica. La singularidad tecnológica es básicamente un evento que predice que las CIA cada vez van a ser más inteligentes hasta el punto de que se van a automejorar a un nivel enfermo que no va a ser ni siquiera controlable para la humanidad. Y se predice que este evento puede ocurrir en el año 2045. De ahí que el anime usa la frase de, en el 2045 la inteligencia artificial que creamos, nos ha superado y bla, 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 bla. Y de hecho, asimismo, el nombre final del capítulo, nuestra singularidad, también es una referencia a esto. Y con esto finalizaríamos el video. Si te gustó o te pareció interesante, puedes agarrar y dejar un hermoso like o compartirlo de manera totalmente optativa. O si quieres apoyarnos en Patreon, como quieras. Y bueno, si crees que hay alguna curiosidad que me dejé, puedes agarrar y dejar también un comentario. Eso sería genial. Y nada, poco más. Yo soy Trash y nos vemos en el siguiente video de Revolt. Adiós.